No nos fijamos ni nos centramos en el resultado del 16 de mayo, sino en la energía y el entusiasmo para el 17 de mayo, para seguir luchando, seguir trabajando para recuperar la universidad, que sea de excelencia, que sea digna, que sea democrática, etc. Estamos para hacer líos, para que las cosas se debatan, para que haya democracia, para que haya asamblea y se discutan los temas. Y me parece que es importante porque se rigen los destinos de la universidad por los próximos cuatro años, un periodo que hay que seguir avanzando en cambios importantes para la universidad, así que es importante, trascendente. Sí, también de acuerdo. La posibilidad de elegir, la posibilidad también de marcar un rumbo dentro de la universidad y formar parte de esta instancia, me parece que es un privilegio también para nosotros, porque hemos sido votados también por nuestros compañeros docentes y esa dimensión también carga de responsabilidad también el acto democrático. ¿El mecanismo de votación lo satisface? Para nada. Yo justamente tengo un proyecto del voto directo, es decir, donde el voto es ponderado, donde se acabaría el saqueo a la universidad, todos los arreglos preelectorales y la gente votaría por candidato a rector, a decano, a consejero superior, a consejero directivo, sin ningún tipo de condicionamiento y la gente se sentiría libre para responder, para votar. ¿Creen que en el próximo turno debería cambiar el sistema electoral? Bueno, es lo que está pendiente, está en proceso la reforma del estatuto, hay que lograr un consenso para ver. Yo creo que es perfectible el sistema que tenemos y creo que sí, hay que tomar una decisión con respecto a eso.